¿Qué es la colaboración permanente y sistemática comprometida del Gobierno Nacional, del Gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque estas obras que hemos habido en estos días y que ahora vamos a relatar son obras dentro del programa Nacional Más Escuelas y tienen financiamiento del Gobierno Nacional. Estas licitaciones se enmarcan en la decisión que ha tomado el país y que por supuesto ha tomado Río Negro también de avanzar en la obligatoriedad del nivel inicial. Ustedes saben que hasta años atrás la Argentina y el Río Negro tenían como enseñanza obligatoria a partir de los cinco años. Desde la nueva ley de educación y la ley de educación provincial sancionada por la legislatura hace ya casi un año, en diciembre del año pasado, Río Negro tomó como enseñanza obligatoria 14 años de enseñanza obligatoria. Dentro de estos 14 años de enseñanza obligatoria hay dos años de nivel inicial. Las salas de cinco, que eran las salas que conocíamos nosotros hasta ahora, y las salas de cuatro años. Para cumplir con los dos años de enseñanza obligatoria hay dos requisitos centrales. los edificios de donde poder enseñar y la designación de personal. Cuando hablamos de jardines a crear, lo primero que hay que imaginarse es que son cargos nuevos de docentes, de preceptores y de personal de servicios generales, porque son estructuras educacionales que hoy no están creadas, que hoy no funcionan. Estamos cambiando. Después hay algunos que nos critican porque incrementamos el número personal. Este es uno de los motivos por los cuales se incrementa el número personal de administración pública cuando tenemos nuevas instituciones en este caso educativo.